Quiero ser el amante más feliz y el más sincero Quiero saberte mía y sentir que tengo celos Quiero que cada beso tenga el gusto del primero Quiero poder decir que lo que tengo te lo debo Quiero ser el más dulce y el más tierno enamorado Con mi presente borrar todo tu pasado Y nunca más sentir tristeza y soledad Quiero un gran amor que sea puro y verdadero Y ser tu amigo, tu amante y compañero Viviendo así con mucho amor hasta el fin Quiero... Quiero ser el más dulce y el más tierno enamorado Con mi presente borrar todo tu pasado Y nunca más sentir tristeza y soledad Quiero un gran amor que sea puro y verdadero Y ser tu amigo, tu amante y compañero Viviendo así con mucho amor hasta el fin Quiero ser el menos un gran amor que sea puro y Mississippi